Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La roticería de un licor para hoy en sus dos locales, el de calle España y el de avenida Perón, siempre hablamos de Patagones, tiene guiso a 5.600 en la Casa Central, pechuga a la Florentina 5.300, bife a la Portuguesa 6.200, riñones a la Provenzal 4.500, arroz con calamares 4.600, albóndigas unico 4.600 y pollo con salsa 4.800. También podés encontrar sándwich de milanesa, costillar, chorizo de cerdo, vacío, pollo a la pizza y colita de cuadril. Todo esto, repito, para la Casa Central de la calle España. El menú para la sucursal del barrio Bicentenario en la avenida Perón, tapa de nalga 6.900, chuleta de cerdo 5.800, cuadril a la crema 6.400, pollo al disco 4.800, pollo al verdeo 4.800, patamuslo a la fugaza 4.990, changuit de milanesa 7.300, también así tienen chorizo de cerdo y vacío. Todo esto para la sucursal de avenida Perón. Hoy hay un 15% de descuento en Fiambrería. Así que si vas al área de Fiambrería, recordá que tenés un 15% sobre el valor de lo que compres. Comunicate para delivery sin cargo, solo la Casa Central 0800-333-5897 o 461-748-225 o si querés hacer tu reserva, ahí sí lo podés hacer también a estos números que te acabo de dar en el día de la fecha. La pregunta de cada mañana, ¿para qué vas a cocinar hoy? Anda único. ¿Qué? 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 ¿Qué?